Bueno, falta muy poco tiempo para el estreno de Indiana Jones 5 y las cosas no pintan muy bien. Básicamente porque para Lucasfilm las cosas no vienen pintando muy bien, ¿no? Hace poco Willow fue cancelada en Disney Plus y no solamente fue cancelada Willow, sino que la quitaron de la plataforma. Generalmente si cancelan una serie, de última te la dejan ahí para que la sigas viendo, qué sé yo. Es una serie cancelada, todo, pero la quitaron así de mal. Y Willow era una película muy querida, de los ochentas, de Lucasfilm, icónica. Después, bueno, ni hablar todo lo que ha pasado con Star Wars. Del desinterés total que hay con Star Wars. Las series que han ido saliendo cada vez han tenido menos y menos rating. Y ahora encima se viene una serie de The Acolyte, se llama y está hecha y producida y es la showrunner. La ex secretaria personal, asistente personal de Harvey Weinstein. Y hay por ahí una fake news dando vueltas acerca de que fue cancelada The Acolyte. Eso no es cierto, es una fake news. No está confirmado. Hay que esperar para ver eso primero. Pero no pinta bien la cosa. Cuando esta mujer habla acerca de... This is like what we understand to be Star Wars. Like the idea that like that only came from George Lucas. That that only George Lucas holds the key for what we understand to be Star Wars is just untrue. And I think the prequels are an excellent example of that. I mean the idea that like when you're hiring a director that everyone is sitting in there waiting for George Lucas and not for the person who's going to know to hire Ralph McQuarrie. That's the problem. That's the misogyny and the problem with the auteur myth as it stands today. Because they're not thinking this is the person that will hire the right people and this is the person that will be able to create the look books and direct people to get them to that place. They're just thinking do you know do you have all the answers and the truth is is that nobody does and anybody that says they do is lying. Blah, blah, blah. Discurso feminista de vamos a robarnos lo que era de otro para adjudicarnos nosotras, nosotres y hacer nuestra propia serie. No conforme con fracaso tras fracaso y flop tras flop que tiene Disney en general. Porque ahora mismo tuvimos que la sirenita, flop. Elemental, flop. Lightyear, horrible, un flop terrible, se ganó el odio de todo el mundo. La película de Lightyear. Un mundo extraño, basofia total de esa película y aparte no la vio absolutamente nadie. Ay no, es que tuvo mala prensa, no, no tuvo mala prensa, la película fue una mierda. Si la película es buena, la gente se entera cuando las películas son buenas porque hay algo llamado el boca en boca. Y Marvel viene también de mal en peor. Y todo esto porque es Disney, por eso lo hilo una cosa con la otra. Secret Invasion no la está viendo nadie. Y tiene a Samuel Jackson y a Ben Mendelsohn. A mí me da bronca. Digo, uy, yo que bueno una serie con Samuel Jackson y Ben Mendelsohn. Y no la veo. Porque ni que estén esos dos me tira para ver algo de Marvel de hoy en día. Otro cadáver más que ha dejado en el tendal de muertos que dejó tras su salida nuestra compatriota Victoria Alonso. Y todavía falta el flop mayor que viene en noviembre con The Marvels. Que no la va a ir a ver nadie esa película. Nadie la va a ir a ver. Ahí vamos a hablar de superhéroes, de Superhero Fatigue. Cuando salga de Marvels. Y ni, ni, pero ya ni hace falta que les diga que por supuesto que cualquier crítica negativa o cualquier comentario mínimamente negativo va a significar que sos machirulo, que no te gustan las mujeres de color, que no te gusta ver mujeres poderosas, bla bla bla. Ya nos conocemos el tango. La película va a fracasar, se va a pegar un porrazo sin precedentes en noviembre. No conforme con eso, otra propiedad grande es, sin dudas, The Lucasfilm, Indiana Jones. Que viene ahora la quinta película. Que lo trajeron ahí al pobre Harrison Ford. A salir de la jubilación de la casa de retiro y le dijeron, dale, ponete el sombrero una vez más. Harrison Ford dice, basta, basta, por favor, ya mátenme. Ya no quiero estar más acá, mátenme. Lo mataron en Star Wars y yo creo que en esta quinta película todo indica, y la gente que la vio, que Harrison Ford es reemplazado por Phoebe Waller-Bridge. Y Kathleen Kennedy dijo que tranquilamente, el personaje de Helena es, Helena, bueno, puede reemplazar a Indiana Jones, puede tomar control sobre las aventuras de Indiana Jones. Y que van a ser tranquilamente la rey Skywalker. Si lograron que una chatarrera, una cartonera intergaláctica, de un planeta desértico, Mary Sue, como es rey en Star Wars, se termine llamando Rey Skywalker. Le robaron el nombre Skywalker. O sea, bien de... ¡Expropiese! Como ella no tiene nombre, me apropio el nombre de alguien más. Esa es la clase de mensaje que nos dejó el final de la saga de Star Wars. No se extrañen que hagan lo mismo con Indiana Jones. Ni hablar que el otro día volví a ver la película original, Raiders of the Lost Ark, Cazadores del Arca Perdida. Digo, cancelable esta película hoy en día, impresionante, impresionante. La actitud que tiene Indiana Jones con Marion, cómo se llevan, las cosas que ella le dice, que le echan cara, el uso del alcohol, cómo fuman, cómo matan gente. El sentido de la aventura y de la épica que tiene. Pasa que eran un George Lucas y un Steven Spielberg jóvenes, donde lo único que les importaba era la aventura, era experimentar, era decir, ¿qué tan espectacular la podemos hacer? ¡Sí! Hagamos una película de aventuras, de cazadores de tesoros antiguos, ambientado en los años 30. Espectacular, donde maten nazis, donde pase de todo, vamos al desierto. Y le tiraron toda la carne al asador. Peliculón total. La volví a ver hace poco para tenerla fresquita antes de ver Indiana Jones 5. Muy incorrecta hoy en día la película. ¿Me encontraré con lo mismo en la nueva? No sé, no la vi todavía. No pude verla todavía. Muchos críticos y reviewers ya la pudieron ver. Yo la voy a ver recién este jueves, el día del estreno, y voy a traer mi review el mismo jueves. Me voy a hacerlo así, de una. Bien fresquita la voy a traer acá para compartir con todos ustedes mis impresiones, y contarles y confirmarles cuáles de estas cosas que se rumorean, y mis conjeturas, cuáles se confirman y cuáles no. Pero era otra época la de Indiana Jones. Y esas sagas son tres películas. La cuarta película ya fue un despropósito, a pesar de que estaba George Lucas metido, y que estaba Steven Spielberg dirigiendo. Que hayan habido no solo uno, sino dos planos de cuises saliendo de la tierra en CGI. Y es como, gastaste plata en CGI para meter cuises en la película. Estupideces que... Mala, mala, Indiana Jones 4, mala, mala. Y dicen que este es peor. No ha convencido a nadie que la vio en Cannes. Y... La gente dice, no, bueno, está bien. Es Indiana Jones esto, chicos. Y acá hay otra reflexión que quiero hacer, y es... Que nos tenemos que replantear... La idea de ir al cine. Si a una película de Indiana Jones le va mal, y nos vamos a enterar el lunes. Yo el jueves traigo mi review de la película y vamos a estar todo el fin de semana hablando de Indiana Jones, probablemente. Si a Indiana Jones le va mal... Va a ser un precedente. Van a perder dinero. Como perdieron... No sé si tanto, o tampoco, como la película de Han Solo. No sé si tanto, o no, como la película de Han Solo. No sé si tanto, o no, como la película de Han Solo. Entonces... Da que pensar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa que la gente no va más al cine? Pará, pará. No va al cine, pará. Porque por otro lado tenemos que... Hay enormes y rotundos fracasos en la televisión también. Porque tenemos el caso de Secret Invasion, que no lo está viendo nadie. Y tiene a Samuel Jackson. Tuvimos el caso del Señor de los Anillos de Amazon. Terrible fracaso y era de televisión. El caso de The Idol en HBO, donde el protagonista es The Weeknd. El artista pop, probablemente uno de los más cotizados, más importantes de la actualidad. Y le fue pésimo. La levantan la serie el domingo que viene, quinto capítulo y chao, adiós. Ni siquiera pasan la temporada completa, boludo. Entonces, hay flops en la tele también. ¿No será que hay demasiado de todo? No hay mucho de todo, ¿no? Quizás. Y se pierde un poco, o ya no saben vender, el evento cinematográfico. Por ejemplo, el año pasado, Top Gun. Top Gun. Fue un evento cinematográfico. Un acontecimiento. Top Gun. 35 años más tarde. Un poco más, porque estuvo la plandemia en el medio. Este año, Super Mario la película. Más de un mil millones de dólares. Mil millones trescientos... No sé cuánto. Mil trescientos millones de dólares. Recaudó. Mil cuatrocientos millones de dólares. Una barbaridad de plata recaudó. Para entonces la gente sí va al cine. Pero Rápido y Furioso no la fue a ver nadie. La Sirenita no la fue a ver nadie. Flash no la fue a ver nadie. Elemental de Pixar no la fue a ver nadie. Tendrá que ver el factor de... Que si el estudio que produce la película No es un estudio que esté ligado con alguna plataforma de streaming para streamearla Casi inmediatamente después del estreno Llame más la curiosidad de la gente, porque la gente no sabe cuándo la va a ver si no es en el cine. Puede ser. Puede pasar. Porque vos ya sabes que lo de Warner no lo viste, te lo perdiste. Bueno, el mes que viene sale en HBO. Pero por ejemplo, yo ahora me perdí Transformers. No la pude ver. ¿Cuándo voy a poder ver Transformers Rise of the Beasts? Yo la quería ver en el cine igual. No sé si la quiero ver en casa. Pero por ejemplo, sale el mes que viene Misión Imposible. Yo ya sé que Indiana Jones en dos meses la veo en Disney Plus. Pero Misión Imposible? No, hay que ir a verla. Al cine. Porque si no, no hay chance. No sabes cuándo la vas a poder ver. Top Gun demoró meses y meses y meses y meses. Hasta salir en digital. Meses y meses y meses y meses en los que estuvo recaudando una barbaridad de dinero. Entonces, se van a tener que replantear seriamente las cosas. Principalmente en Disney y Warner. Donde tienen estas plataformas y tienen estos flops continuos. Y lamentablemente con el caso de Indiana Jones, donde todo el mundo ya se espera la clase de humor que va a tener la película. Donde todo el mundo ya se espera lo que pasa que Phoebe Waller-Bridge va a ser un personaje que va a estar todo el tiempo deconstruyendo a Indiana Jones. Y que lo va a reemplazar y que... A ver, la película viene mal parida. Si, yo les voy a explicar algo. Si, para que entiendan que lo mío no es que es un hate. Es como para marcar el despropósito de todo el asunto. La primera película de Indiana Jones, Los cazadores de la erca perdida. Que ese es el título. Ni siquiera llevaba Indiana Jones en el título. Es una película que George Lucas, de una idea de George Lucas junto con Spielberg. Junto con, bueno, Lawrence Kasdan, el guionista. El productor Frank Marshall. Bueno, tuvo un gran equipo. Hicieron un gran homenaje al cine de aventuras de los años 40. Cine blanco y negro o antiguos seriales donde había el típico aventurero que era un galán y que se metía de aventuras ahí buscando tesoros y rescatando a la chica. Y encontrándose con tribus antiquísimas en el medio de la jungla. Aventuras, aventuras de esa índole, ¿no? Y la película de Cazadores de la erca perdida, el personaje de Indiana Jones, es un homenaje a eso en realidad. Y funciona a la perfección. Una película en los ochentas ambientada 50 años antes. Bueno, después tuvo una secuela más pop. A mucha gente por ahí le resulta más o menos la segunda. A mí me encanta el templo perdido. El templo maldito, perdón. El templo de la perdición le habían puesto en el curso. El templo maldito en España. Muy divertida, muy buena. Muy violenta también, como corresponde. Eso de que éramos chiquitos y veíamos esa película y formaba carácter. Y la tercera después que es, bueno, mi favorita personal, ¿no? La tercera es una cosa que me fascina, me fascina. La última cruzada, la historia del Santo Grial. Todo eso me resulta tan apasionante que me encanta. Pero eso ya se cerró. Esto es lucrar con nostalgia. Si fuera una película hecha por un par de autores, de realizadores, que realmente buscan hacer su propia cosa, no hubieran filmado cinco finales. Como le filmaron a Indiana Jones y el Dial del Destino. Que aparte tiene un nombre tan poco atractivo. Por lo menos en Latinoamérica, ¿quién va a ir a ver Indiana Jones y el Dial del Destino? ¿Qué chota es un Dial? Va a decir la gente. Por lo menos en España le pusieron la Reliquia del Destino. Bueno. Indiana Jones y la Reliquia. Bueno. ¡Ta! El Dial del Destino. ¿Qué verga es un Dial? No, es un aparato que utilizaban los antiguos marineros, ¿no? El astrolabio. ¿Por qué me lo pones en el... en el título de una película? No es comercial, boludo. ¿Te das cuenta que son gente que no es... que no... no piensan. Parece que trabajan con inteligencias artificiales. Cinco finales le filmaron. A nadie le gustó ninguno. Las proyecciones de prueba fueron un desastre. Y encima de todo eso, la gente de New York está enojada porque están haciendo anuncios de Indiana Jones en el subte en New York. Y al público no le gusta tres carajos esto. Mirá. Bueno, al parecer a los... a la gente que viaja en subte en New York no le copa tanto la idea de que... de que los comunicadores del subte les estén bombardeando con esa publicidad a todo volumen porque vieron cómo estalló la voz del locutor, ¿no? Frustra a los viajeros de la ciudad de New York. Un sorprendente anuncio de Indiana Jones resonó a los parlantes del metro de New York para promocionar la nueva película. En lugar de escuchar el tiempo restante hasta la llegada del tren los viajeros fueron recibidos con el tema musical de Indiana Jones. Los viajeros no estaban contentos y expresaron sus frustraciones en Twitter con la MTA que son seguramente el sindicato o la metro... metro... no sé, no importa, ponerle la empresa del subte. Solo acabo de escuchar un pequeño anuncio por la nueva película de Indiana Jones en los altavoces en mi parada del subte. Me doy cuenta de que el sindicato o la empresa del subte está batallando financieramente. Pero comerciales de audio insertados en el comunicador del subte no es un desarrollo positivo tampoco. ¿Qué carajos hace Indiana Jones en las estaciones del subte de New York? No pueden traernos actualizaciones entre los intercomunicadores pero sí pueden anunciar una maldita película. Ay no, MTA no queremos mensajes de audio de Indiana Jones en las estaciones de subte. Según una declaración de un representante de la MTA en un correo electrónico múltiples anuncios de audio y anuncios se han reproducido en las estaciones del metro durante los últimos dos años. Tanto publicidad paga vendida por Outfront como mensajes específicos de la MTA grabados por un invitado cómico, cantante, personalidad, etc. Los mensajes de servicio siempre tienen prioridad y se escucharán siempre que se necesitan. o sea más mala publicidad para la película. Ahora me parece que los que viajan en subte de New York no tienen muchas ganas de ir a ver Indiana Jones. No sé amigos ¿Ustedes le tienen fe a la película? ¿Creen que que hay chance de que la película vaya a estar buena? Y peor aún o mejor aún ¿Creen que hay chance de que la película le pueda ir bien en taquilla? ¿Después de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que pasa? ¿Y de todo lo que viene pasando con Lucasfilm? ¿Con Marvel? ¿Con todo lo que viene saliendo de la factoría de Disney? ¿De la mano de Kathleen Kennedy que se ha estado ocupando personalmente de aniquilar, destruir, pisotear, triturar y mear el legado de George Lucas? Indiana Jones es un hermoso recuerdo. Yo voy a ir al cine el jueves medio en sacrificio y por deber de trabajo porque yo me dedico a mi canal de YouTube y quiero traer el comentario mi público, ustedes, los que ven este canal se merecen prender YouTube y que yo esté ahí contando qué onda la película. Así que me compré entrada y voy a ir el jueves a la primera función a ver la película y bueno, y les voy a contar el jueves lo más temprano posible qué onda con Indiana Jones 5 y el Dial del Destino. En fin amigos, quiero saber ustedes qué opinan al respecto. Gracias por haber escuchado hasta acá mi análisis acerca de toda la situación y quiero saber qué opinan. Por favor, póngalo debajo en comentarios. Para estar al pendiente de mi review de Indiana Jones y para más noticias del mundo del cine y la cultura pop, se tienen que suscribir y activar la campanita en Planeta Arcadia para no perderse ningún video ni ninguna transmisión en directo y a mí, síganme en Twitter para no perderse tampoco ninguna novedad. Música 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 Música